¡Aplausos! 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 Esta obra nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta obra nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Imitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Imitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, 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 sí Con Jesús el Nazareno Sí, 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 con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Imitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Imitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, 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 con Jesús el Nazareno ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 ¡Gracias!